MÚSICA 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 Eso anda Mendoza, por eso Novillo pide Y el centro que sobra todo ¡Le entra a gol! Ya que no llegaba el uruguayo Con una mano la descolgó Rigamonte Pelotazo para Suárez, parte habilitado Suárez va, lo tiene el segundo Suárez Antes había tenido un encontronazo Habíamos señalado El centro que viene ¡Llega a gol! Jugando Dátolo La perdió Calilo Bien por Lugo Va Lugo, pide Suárez Lugo, pide Suárez Suárez al arco Suárez adentro Aguirre ¡Gol! ¡Gol! Abajo Eugenio Cian Que lo aguanta, la tiene Espera pase Atención bombazo de Lugo Le quedó Sequeira Caño y Sequeira Por arriba Golazo, golazo, golazo Golazo Ahora la salida con Maxi Lugo Lugo, Lugo, Lugo Al arco ¡Arbolida! Mirá que linda respuesta De Belegrano Va Lugo Va Lugo ¡Oh! ¡Tapó Aracena! ¡Tapó Aracena! A giganta su figura El 1 de Independiente Para mandar la pelota al córner Lo tuvo Lugo Salvó Aracena Buen zurdazo de Lugo La va sacando como puede De Fito Rinaldo Lo comieron Ganó Lugo Le dio Lugo ¡Apenas afuera! Adentro con Maxi Lugo De perfil al zurdo Lugo Bueno Se animó de afuera Le gustó Plota larga Rebote para Lugo De zurdo ¡Al arco! ¡Qué lindo remate! De Maxi Lugo Se fue levantando Patiño le va a dar al arco Le pega de todos lados El colombiano Lo tiene Lugo, 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 Lugo Lugo ¡Oh! Merin Extraordinaria respuesta Salo giró la encina Para Mendoza Aparece Lugo ¡Qué cerca! Pasó el remate de Lugo Calcada jugada Corta bien Bernadelo Lugo Pégale Lugo al arco Por arriba del travesaño Llegó Lugo Recibe nuevamente Maxi Lugo Atención le puede pegar Va Lugo al arco Buen intento Buen remate Mainero la perdió Robando la pelota Lugo Zafó entre dos Lugo Ahora para Rami Mirá que linda que salió Rami Rami con el centro Está Marciano Ortiz No pudo dominar Juega Lima Toca Lugo Se adelanta Benítez Viene a rebotarla bien Suárez Se desprende Lugo Y quiere más Belgrano Gran pase de Lugo Y aquí puede estar el tercero Vino con el zurdito Se viene Maxi Lugo Mira el área Mete el centro Para Vegetti Para Almeida Llega Almeida Vacío Almeida Vegetti Que no pudo empujarla Por el otro Atento Martínez Para marcar Ya le queda Lugo Lugo la mete por abajo Va Lugo Falta Ahí está de Brites Está amon Andona la puso para Carrito Sacaba Lertora Y ahora Se viene Belgrano Con huecos en el fondo Patronato en esta jugada Lugo que la mete Para que es que o sea Que ya le ganó en carrera Andrade está abritado Se viene Mauro Se viene Mauro Vale Uruguayo Frena Lugo No miren zurdo El centro de Lugo Llega Vejete Lugo Va Lugo Buena pelota Para que O sea que está abritado Atención El pelotazo Rebote Y Bertoli La plancha De Ortiz A la pelota Y aquí se viene Lugo Y Lugo Que la filtra Y este Suárez Existe Belgrano Que anduvo cerca del segundo Va Lugo Que bien que la limpió Vázquez Que entrega Borja habilitado Va Borja Para Suárez No pasó Pero Lerto no la entrega Y Lugo va Y encara Y Lugo deja Y a la carrera Luna No llegó Se cae Y antes que Denis Rodríguez No Lugo Lo enfrentó Rinaldo La dejó cortita Bruneta Buena jugada de Belgrano Insiste ahora Juan Bruneta Va el cordobés Bien a bien Va a venir el centro Del zurdo Viene Lugo Arriba Lerto La bajó Tiene descuento Y se lo ha perdido Increíble El publicista Rodríguez Ya en el terreno de juego Lugo la metió para abajo Buena pelota para Lerto La centro Atrás La van sacando La busca Se cae Ahora Aquí está Lugo El ex Lanús Va a colocar el centro Para Mendoza La encina Lo pierde La encina Lo pierde La encina Por Vegetti Que va al área La tiene Lugo Mete el centro Vegetti No estaba El centro Para Techer Ganó de cabeza El más chiquitito De todos Lerto Ahora por abajo La cambia para Lugo Va Lugo Lugo la metió al medio Buena pelota Para Sequeira Sequeira Quirova Para adelante Sequeira Jugadón Está Va saliendo Belgrano Lugo Que la recibe Aquí está Lugo Insiste Lugo Lucha Lugo A Lugo Hacia adelante Y gana La cambia toda hora Para que vaya a buscar la Luna Corre Luna Llega Luna Contra la banda Siento para marcar La altura Está bien cerrado Alaniz Esperaba Carranza Primero Guidara Viene Bravo Bravo perdió Roba Lugo Y otra vez El contragolpe Para Belgrano Con el zurdo Lugo Que lo encabeza Sequeira Pide por la derecha Que giro de Lugo Falta Contra Lugo De Bravo Un muy buen partido Lugo Lo marcaste Javier En el primer tiempo Parece Guidara Aquí para marcar Va sacando Guidara Con Lugo La adelanta Lugo Se viene Lugo Acelera Lugo Pica Sequeira Va Lugo La persigue el Tuco Hernández Le comete falta Tiro libre Y va a ser amonistado Alejandro Donati La tiene Donati Nery Cardoso Ahí está Nery Raúl Cardoso Cometía falta Nery La jugó Lugo Igual desde el piso Para Sequeira Llegaba Sequeira Esta es la postal Del primer tiempo Lugo Y Nery Cardoso Atento Figal Para marcar A buscar la pelota Belgrano con Lugo La recupera Se viene Lugo Lugo que la mete Para Bruneta Habilitado Habilitado Viene Bruneta Viene Bruneta La pierde Cáceres Recuperación para Belgrano Toca y toca al Pirata Le han hecho mejor Los cambios a Belgrano Dura infracción Sigue el juego Porque la tiene Lugo Matías Suárez Con un lujo Sale bien para Lugo El zurdo de primera Corre Sequeira En la espalda Descobarra Sequeira Con todo Cortando para acá Almendra Benedetto Almendra Quería jugar con Benedetto Termina cortando Y ganando Ahora Belgrano Con Lertora Lertora Se viene Belgrano De corda Acompaña para allá Lugo Corta la anilla Sin lucha Saca a Lertora Ahora con Lugo Que bien la ganó Antes Nery Leche Lleva a Lugo Que buena pelota Le metió Matías Suárez Ahora Olivares Mueve y la pelota Ferro Bordacar Lo robó Muy bien Lugo Falta de Bordacar Que tiene que ser amonestado Juega rápido Lugo Lo tiene Vegetti A ver que hace Vegetti El centro de Vegetti Lugo Se adelanta el zurdo Toca Lugo Otra vez para Lugo Circula mejor La pelota Belgrano Libre Cabarrida De Porras La cambia De lado Lugo Alguien que se alcance A Luján Para el segundo pase Si lo tiene Lugo Justamente Va saliendo Lugo Metiendo Lugo Atento a este canto Para despejar Mayrana para salir Va Mayrana La marca finalmente De Lugo La pelota Lateral Ahí está Lugo Acelera Lugo Falta Lugo Lugo La maneja el zurdo Se mueve Vegetti Viene Lugo El cambio de frente Buscándolo aquí Lo oga Metió Patronato Lugo y el pelotazo Vino para Cuero Y allá va Quiere responder Belgrano Herrera Sale Marcelo Herrera Por abajo Zurdo Y hábil Este chico Que la lleva Que es Lugo Meli Nace la contra Para Maxi Lugo Nace la contra Para Lugo No pudo dominarla Bien Lugo Tiró bien Lugo Abriendo la cancha Con Cuero El colombiano Para tenerla Cuero pasa Iván Diagonal Pavón Salía Guidara Aquí va con la pelota Lugo Lugo Cae Lugo Había falta Y tiro libre Para Belgrano De Córdoba Pavón Guidara Pavón Pierde con Lugo Salió lejos Capuzano Salió lejos